Con las alas del alma Si no, simplemente escriben en papelitos pequeños O un papel grande y lo cortan Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos los papelitos Pues entonces comenzamos y los ponemos todos aquí Los vamos poniendo Yo le voy a colocar estas doradas Porque es un color que me conecta con la prosperidad Con la abundancia Con la abundancia del universo La abundancia de todo Y de esa gratitud también Lo bendigo Lo agradezco Y lo cierro Por casualidad conseguí en la tienda del dólar Esto que lo puedo guindar Y entonces Una vez colocado esto Simplemente lo dejamos en un lugar visible Inclusive en este caso lo puedes dejar en tu arbolito A mí me encanta observar mi arbolito Cuando enciendo las luces en la noche Así que lo voy a colocar allí Lo voy a ver Y le voy a dar mensajes positivos Y de gratitud todos los días Hasta el 21 de diciembre Que es el día del solsticio Además del espíritu de la navidad Y ese día entonces utilizaré el fuego Para traslutar todos estos papelitos Así que los quemo Y bueno Les acompaño todo esto con una oración Les dejo el link por aquí Es una oración de agradecimiento Pero recuerden Que la mejor oración Es la que nosotros podemos hacer Así que Agradezcan y oren Oren de acuerdo Pídenle a Dios De acuerdo como cada uno Así lo sienta Pero si te es difícil orar Pues aquí te dejo el link De una oración de agradecimiento Gracias 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 Con las alas del alma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!